Soy el responsable de mantenimiento de Balbarte. Directora de comunicación. Jefe de escenarios. Soy el jefe de operaciones. Mi oficio aquí es el de director de programación. Antola Sálea. Trabajo en el departamento comercial de Balbarte. Icus en Tunesco Arloco Ardura Udanaez. Soy encargado del servicio de limpieza. Coordinador técnico de escenarios. Me toca ser el director de esta casa. La gente de Navarra tenía mucha ilusión porque este proyecto se hiciese realidad. Yo creo que en estos diez años se ha podido traer ciertos eventos musicales que antes estaba vetado porque no había el espacio suficiente. Cuando venía una orquesta internacional al Teatro Gallarrel, resulta que la mitad de la orquesta se tenía que quedar fuera. Iruñak beres, beres indarramdía. Artuzuen. Sergatik. Iruñak beres, beres indarramdía. El proyecto de Balbarte se inició tres años antes de su apertura. Los dos primeros años fueron desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche sin vacaciones de lunes a domingo. No había ascensores, teníamos que subir todo a mano, bajar hasta al menos cuatro por agua. La actividad que hubo en Balbarte en los primeros meses fue frenética. Y siempre se decía, son los primeros meses, luego esto va a ir más tranquilo, va a ir más. Todos los años hemos tenido tres, cuatro, cinco meses al mismo ritmo que los meses inaugurales. En estos diez años Balbarte ha sido testigo de las citas congresuales, feriales y culturales más importantes que se han celebrado en Navarra. El primer gran, gran, gran congreso, entendiendo por tal como aquel que nos alquila todo el edificio, fue el Congreso Nacional de Psiquiatría en el año 2005. Más de 1.500 médicos durante tres días y medio, para que los 1.500 puedan tomar un café, tomar notas y estar escuchando las ponencias en dos idiomas a la vez, hace falta involucrar a tantas personas, a tantos técnicos, a tantas empresas, que es cuando te das cuenta de la dimensión real de las cosas. Generalmente los musicales y las óperas son las más complicadas. Se ha hecho un gran trabajo y se han hecho, por ejemplo, estas óperas Cosi Fantute y las Bodas de Fígaro, donde estuvimos presentes muchos artistas navarros. Una ópera andamos normalmente entre 12 y 13 días. Los cinco primeros o así, todo el montaje técnico, el decorado, la iluminación, porque claro, los ensayos son muy importantes, no solo para los actores. Necesitamos los técnicos, cuando viene algo nuevo, aprendernos los cambios. Cuando cambia un acto, cambia una escenografía entera. Pero cuando viene una compañía y empiezan a descargar por el muelle de carga, sabes perfectamente que el tiempo va medido hasta las 8 de la tarde que se levanta el telón y que hay 1.500 personas esperando para que se levante. Es muy costoso, pero muy bonito. Valorarte lo hacen posible muy diferentes perfiles y muy diferentes profesiones. Hay muchísima gente detrás de todo lo que pasa aquí. El éxito es de todo el mundo, que está aquí, cada uno en su parcela. Dena eskuratuta, dena prez daude, eta holoko gautzerik ez da lehkoazkoetan sortzen. El éxito es de todo el mundo, que está aquí, cada uno en su parcela. El público, sea habitual o sea ocasional, es el que da al final sentido a nuestro trabajo. El hecho de que nos acerquemos a un 90% de ocupación, pues habla de la satisfacción de la gente por la programación que hemos podido traer. Casi cerquita de los 4 millones de personas en estos 10 años. Yo creo que el número 10 fundamentalmente significa agradecimiento. Significa agradecimiento a entidades que han apostado por nosotros, a empresas que han colaborado por nosotros, a público que ha asistido de manera recurrente incluso en momentos difíciles como los actuales y, por supuesto, a toda la plantilla y a todas las subcontratas con las cuales es un lujo trabajar día a día. Bikain, gustatzezait, bikain izatea, es. Noski, amal urte pasadía, ni ke breziki aski kaside. La consecuencia de nuestro trabajo no es solo el beneficio para evaluarte, sino que hay un importantísimo impacto económico en la ciudad. Nede xatoran en marbat, eta se ditudei la ola buzteazko al colombético. Con toda la satisfacción que tenemos de haber coincidido con tanta gente, con tantas personas diferentes de todos los ámbitos, con todo el público, con todos los organizadores, artistas, con toda la gente que trabaja dentro de evaluarte, con todo lo que estamos almacenando aquí como experiencia, con todo esto, a mí el 10 me parece que es un empujón para conseguir el 20 y disfrutar otros 10 años del proyecto evaluarte. Por aquí ha pasado de lo mejor a todos los niveles, música sinfónica, música acústica, teatro, óperas, solistas de todo tipo, todo, todo ha pasado por Pamplona, por el Balbo Arturo. Uno de los logros de los que estoy más satisfecho es haber reducido el consumo eléctrico de los primeros años en más de la mitad. Espero que por lo menos sean como estos. Ha habido mucha caña, en el escenario por lo menos ha habido mucha caña. Y por lo menos que siga así. La cultura hace un país, hace un país. Por eso ese espacio se hizo para llenarlo también de música y de otros eventos culturales, lo que sea, pero llenarlos. Eso es lo importante. Es una gran satisfacción y un gran reto pensar que evaluarte la gente viene a ser más feliz. Gracias. 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 Gracias.